Hola a todos, soy Jennifer Girón y en esta ocasión haremos el review del Huawei P40 Lite. Un teléfono que trae muchas novedades a nivel de diseño y de tecnología. Empezando por sus pesquinas redondeadas, una ligera curva en su pantalla Punch Full View y el peso de menos de 190 gramos, dando ese efecto Lite. Una de sus mayores innovaciones es su cámara cuádruple y los 48 megapíxeles que tiene su cámara principal. Sí, me escuchaste bien, 48 megapíxeles, logrando una fotografía de perfecta resolución. Este moderno sistema incluye gran angular, ofreciendo un rango de 120 grados, dando una visión panorámica más amplia. Y qué decir de su lente macro, que te permite acercarte hasta 4 centímetros de tu objetivo, logrando captar las mejores texturas y detalles más finos. Impulsado por inteligencia artificial, el Huawei P40 Lite optimiza cualquier condición de iluminación, Además, edita los videos por voz, seleccionando automáticamente los mejores clips. Si ya ves que el sol se pone, puedes activar el modo Super Noche que evita el ruido y así tomarte fotografías gracias a su sensor de media pulgada que permite ingresar más luz. Ahora, olvidarte de cargar tu teléfono mientras dormías no es problema. Conéctalo mientras te tomas tu café y estará listo para aguantar todo el día gracias a su carga súper rápida. Les tengo una buena noticia. Para aquellos que acostumbran a tener varias aplicaciones abiertas a la vez, ya no tendrán que esperar a que su teléfono reaccione. El procesador de la casa Kirin 810 les permite excelente fluidez. Y hablando de aplicaciones, ¿ya conoces la Huawei App Gallery? Es la plataforma oficial de aplicaciones de la marca para que busques y descargues tus aplicaciones favoritas, creciendo día a día hacia un ecosistema más seguro, selecto y diversificado para sus usuarios. Quienes ya pueden obtener este teléfono a un superprecio de 8,999 lempiras. Y, por si fuera poco, los primeros en adquirirlo reciben un seguro de pantalla por un mes y un Huawei Freelace de regalo, disponible ya en las principales tiendas de Honduras. Mi nombre es Jennifer Girón y gracias por acompañarme en este Tech Review.